Tres avances positivos de la Secretaría de Movilidad de nuestra ciudad de Ibagué. Uno, red semafórica, en donde a corte del 31 de marzo del 2021 atendimos 26 intersecciones y a corte del 16 de junio del 2021 atendimos 49 intersecciones 93 veces. Esto lo hemos realizado con nuestra cuadrilla de semáforos y en donde hemos mejorado ciclos semafóricos en nuestra ciudad. Dos, regulación en puntos críticos en nuestra ciudad de Ibagué, en donde nuestros agentes de tránsito han estado en la Glorieta de Mirolindo, han estado en la Glorieta Ambalá y otro punto crítico es puntos sánitas vía Papayo. Y tres, hemos mejorado el servicio en nuestra Secretaría de Movilidad a corte del 31 de mayo del 2021. Hemos realizado 51 mil trámites y esto nos ha puesto como la sexta mejor secretaría en el país en realizar licencias de conducción por primera vez. Con esto estamos recuperando la confianza de ustedes los ciudadanos, de ustedes los ibaguereños. Y esto ha sido gracias a las instrucciones claras de nuestro señor alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera. Gracias. Gracias.